Ahora nos vamos para Kennedy. Esta madrugada capturaron a un hombre que se le abalanzó a un guarda de seguridad que estaba transitando por el occidente de la ciudad. Con un arma neumática le disparó en dos oportunidades, quería al parecer robarle su motocicleta, pero lo cierto fue que los uniformados de este CAI reaccionaron de inmediato, lograron capturarlo y en este momento está siendo trasladado hasta la URI del sector de Kennedy.